Amigos de YouTube, aquí estoy de nuevo para hacer el video que había mencionado acerca de los perfumes que compré en FragranceNet.com Como lo dije hace un momento, lo voy a hacer porque en muchas ocasiones he escuchado personas que dicen que los perfumes no son originales o que no vienen en su empaque, yo les voy a decir algo. Pero si tienen el deseo de ordenar de esta página, cuando hagan su orden, díganles que por favor quieren que sus perfumes vengan en el plástico, que vengan sellados. Yo tuve la experiencia de comprar un Perriellis que no venía en su caja sellado, venía en su caja pero no venía sellado, entonces para mí me quedó la incertidumbre de que si era original o no. Así que lo que hice esta vez y la vez antes que esta que ordené, la vez anterior, el mes pasado ordené tres perfumes de esta tienda en línea, ordené el Talium, el original y el Talium Black. A lo mejor no los han escuchado antes, pero si no los han escuchado y no los han olido, huélanlos, no cuestan más de 15, 17 dólares y son muy buenos, duran mucho, tienen un aroma muy bueno. Y pues cuando yo recibí la orden, también en esa orden, añadí el Animal Animal, porque vi muchos videos que lo hacen en comparación con el Terry Mugler, el Pure Havan y el Pure Mal, que los tengo también. Y tienen ciertas similitudes, pero este perfume fue lanzado hace 1900 tantos. Así que voy a enseñarles acá lo que tengo de Fragancianet.com y aquí está, ahí dice Fragancianet.com, ahí está también la página web, Fragancianet.com. Así que vamos a, y ven la caja como está de grande, ordené diez perfumes, ordené ocho para mí, pero también hice una orden, uno para mi esposa y uno para mi hija. Mi hija tiene unos años y cuando me mira a ella que le estoy echando el perfume, ella dice aquí, 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 pues ya me toca echarle. Tiene sus perfumes ella también de bebé y también mi esposa, no van a pensar que qué egoísta, se compró ocho para él y uno para su esposa nomás y uno para su hija, no. Ellas también tienen muchas, muchas. Pero ellas no están en el juego de esto de coleccionar fragancias, yo soy el que las he metido sin preguntarles a ellas. Así es que voy a destapar esta, yo en mi jornada o en mi aventura de coleccionar fragancias, yo tengo una meta. No sé cuántas fragancias va a llegar a tener en su momento, pero he visto en YouTube personas que tienen quinientas, doscientas. No, yo no sé cuántas va a llegar a tener, pero mi objetivo o lo que yo quiero es tener dos fragancias de cada casa diseñadora y dos fragancias de cada casa Nietzsche. Así que a lo mejor no de todas, pero las más reconocidas, las que más a mí me gusten, porque entre fragancias, entre casas diseñadoras, muchas veces las fragancias huelen muy similar. Es muy poca la diferencia, entonces para mí yo no considero que valga la pena gastar tanto dinero en tener fragancias que huelan casi similares. Un ejemplo no muy lejano, Terry Mugler con su línea de Amen, tienen Amen, tienen Amen Pure Havan, Amen Pure Malt, tienen otras que son entre ellas muy parecidas y todas son buenísimas, tienen sus diferencias. Pero al final tienen ese parecido que yo digo, entonces si al final se van a parecer, no tiene caso que las compre todas, no más por tener la colección de la casa diseñadora, no. Si yo me considero un coleccionista de fragancias, voy a comprar fragancias. Ahora, si yo soy coleccionista de casas de diseñador, pues me compro toda la colección de la casa del diseñador. Pero no, yo en mi caso yo soy coleccionista de fragancias nada más y me voy a comprar máximo dos de cada fragancia de las que a mí me gusten más. Y luego pues cuando se me acaben, darme la oportunidad de que se me acaben y comprarme otras, probar algo nuevo. Así que aquí en esta orden, tengo la número dos de las fragancias que ya tenía acá. Así que las voy a mostrar y voy a mostrar otra que le compré a mi esposa. A mí me encanta oler en ella el Calvin Klein Euphoria. Bueno, les dije aquí está la caja de FraganciaNet.com Y vamos a empezar sacando el papel. Ofertas, una carta que me dan dándome las gracias, el recibo. Y ahora sí, perdón, voy a empezar a sacar lo que son las fragancias. Como les dije, si se quieren evitar el problema de que no vengan envueltas en el papel plástico en el que vienen para demostrarles que están selladas y nuevas nunca antes abiertas ni usadas, háblenles al servicio del cliente y díganles que eso quieren. Que si no vienen en su caja las fragancias, que no se las envíen. Eso fue lo que yo hice y este fue el resultado. Aquí está la fragancia de mi esposa, Obsession de Calvin Klein. El 3.4 onzas, como lo ven. Ahí tiene el código de lote, que es el mismo código que tiene que tener en cualquier parte de la botella. Y cuando coinciden, ahí ustedes dan cuenta de que sí es la fragancia original, la que viene en su caja original, en su sello original. Aquí está. Esta es la fragancia de mi esposa, Obsession. Ahora, esta es la fragancia que le compré a mi bebé, la Sirenita de Disney. Ella va a estar contenta. También esta trae su número de lote, trae su empaque, su caja original. Y esa es la de ella. Ahora, como decía hace un momento, mi meta es tener al menos dos, o máximo dos de cada casa. Y la mayoría que compré en esta orden, todas son la número dos de casas que ya tengo, de perfumes que ya tengo. Pero ordené una que nunca ha olido, que, y como lo decía hace un momento, también en este juego se van a hacer compras a ciegas, sin saber si le va a gustar la fragancia a uno o no. Pero compré esta, he escuchado reviews buenos de ella, de otra persona que también hace análisis en español, de Carlos Sosa. El Atimo, y pues, él la recomendó, así que pusimos manos en ella. Y es la primera que tengo yo, de Salvador Eferragamo. Esa es la casa diseñadora. Y este perfume es Atimo Pour Homme. Ok, aquí está, sellado. En su caja. Así que, aquí está, Salvador Eferragamo, Atimo Pour Homme. Es la primera que tengo esta compañía. Ahora voy a sacar las, número dos, de las fragancias que ya tengo. De algunas de las que ya tengo. Y voy a empezar con Lapidus Pour Homme Black Extreme. Tengo el original, el que salió en 1987. Como lo dije en el video, de donde destapé Express Reserve. Tengo colonias que las tengo, no porque sean famosas, o porque en realidad huelan muy rico. A mí me gustan, porque las usaba cuando mi papá las usaba, y porque me traen muy buenas memorias. Y esta es la nueva que salió, la nueva versión de Lapidus, que ustedes muchos ya la conocen. Esta es la Black Extreme. Nunca la he olido, pero según lo que he visto en YouTube, los pocos que la conocen y la han usado, está muy buena. Así que aquí está, como lo dije, en su caja, sellado, tal cual yo lo ordené. Esta es Lapidus, es mi segunda de Lapidus. Tengo acá Tommy Bahama, Very Cool. Nunca antes la había visto, nunca antes la había comprado. El mes pasado en enero, en las compras que hice de enero, me compré la Sun Bards, la botella azul. Me gustó mucho, el aroma que tiene, huele como a margarita. Yo no tomo bebidas alcohólicas, pero el aroma que tiene es un aroma muy de verano. Y el olor que tiene a margarita no es en realidad el olor de alcohol. Es la mezcla de la margarita con el limón y la sal. Y huele muy bien. Muchos dicen que huele a tequila, etc. Y sí tiene algo de eso, pero no en realidad tanto al dolor de alcohol, sino que a los ingredientes que lleva la bebida en sí. Ahora, este no sé cómo olerá, pero como lo ven, esta es la segunda que tengo de Tommy Bahama. Tengo la Sun Bards y ahora la Very Cool sellado en su caja, tal y como yo lo ordené, de FragranceNet.com. FragranceNet.com. Aquí está esta, la segunda que yo tengo de esa casa. Ahora, una muy conocida. Doji en Gabbana. De One. Como ven, en su sello. Aquí trae su sello, su caja, en su plástico. Y tal como yo lo ordené. Esta, pues, ¿qué puedo decir yo de ella? Los que la conocen, la han olido, saben que está muy buena. Sí, a lo mejor no dura mucho, a lo mejor no proyecta demasiado, pero el olor que tiene es delicioso. Así que aquí está, Doji Gabbana. Y ya tengo el original Pro-Om que lo compré también el mes pasado, hace como unos 15 días, como el 21 de enero. Y ya lo tengo ahí, el Pro-Om, el original. Es la versión reformulada, la más nueva que sacaron, porque han reformulado dos veces a Doji Gabbana Pro. La primera, la que tenía nomás el sticker. Luego, la segunda que salió sin el sticker, con las letras grabadas en la botella. Pero el tapón era el mismo. Ahora, salió la nueva versión, el tapón es diferente, las letras están grabadas en la botella. Así que quiere decirle que es otra reformulación. Pero sigue oliendo igual, sigue oliendo exquisita, y esa es la que yo tengo. Y ahora tengo la segunda de Doji Gabbana, que esta es The One. Como lo dije, bueno, tengo, hoy, precisamente hoy, estoy usando el Nautica, el Voyage. Esa es la única que tenía de Nautica, y me compré esta, que ya la había olido, y me gustó. Para Navidad, se la regalé a un amigo mío, me gustó, me quise quedar con ella. Pero no, era un regalo para un amigo, y aquí está, Nautica Classic. No sé si es la primera que salió, no he investigado mucho acerca de Nautica, pero huele muy bien. Me gustó, y fue la número dos que yo quería tener de Nautica. Como lo dije, tengo Nautica Voyage, y ahora tengo Nautica Classic. Más adelante voy a empezar a hacer análisis de los perfumes que tengo, cómo funcionan en mí, qué tanto atraen la atención de las personas. Por decir, esta tonelada de Lamborghini está deliciosa, riquísima, muchos recuerdos, muy buenas memorias, sobre todo con mi papá. Y aquí está Nautica, como lo ven, sellada, plástico, 100% original y nueva. Ahora, como lo mencioné en otro video, que hice, me compré en eBay el stand de Garland Porom Extreme, que está descontinuado, por eso lo compré en eBay, pero esa es la primera que tenía de Garland, y así que empecé a buscar otras fragancias de Garland que me llamaran más o menos la atención, y encontré esta, que es Garland Home. Garland Home, 2.7 onzas, aquí viene sellado en su papel, su caja, lo que demuestra que sea una fragancia original, nunca antes usada, aquí tiene como un golpe, pero imagino yo que a veces le cuando las ponen en la bodega o en el envío, pero se nota que nunca ha sido abierta, que nunca ha sido usada, así que aquí está, Garland Home, mi número 2 de la casa de Garland. Esa es de 2.7 y yo no tengo de menos de 2.7, no me gustan las de 1.7 o las de 1.5, en lo personal a mí no me gustan, a mí me gustan 2.5 a 4.2, tengo muchas 2.5, tengo la mayoría son de 3.3 o 3.4 onzas y unas cuantas de 4.2. Ahora, como lo mencioné hace un momento, en la orden que hice del mes pasado de Fragrancenet.com, ordené Animal Animal, y ahora ordené Animal Porom, el original, porque este me trae muchas memorias también de mi papá, él lo usaba, y cuando yo descubrí más acerca de fragancias, este se huele muy parecido al Polo Sport, y también al Polo Sport huele muy parecido al Perrieres Reserve. Pero, mi esposa me regaló el Perrieres Reserve en mi cumpleaños número 25, y me gustaba mucho porque me recordaba a este perfume. Ahora, ya tengo este, y tengo el Perrieres Reserve, el que no tengo es el Polo Sport, porque ya tengo una Polo, pero no he decidido cuál es la segunda Polo que quiero tener, o la segunda de Ralph Lauren, no tiene que ser Polo, nada más que sea Ralph Lauren, para tener dos de cada casa. Así que aquí está Animal, la segunda que tengo de esta casa, de Parlux, creo que se llama, la perfumería, y aquí está, como lo ven, en su plástico, sellada, nuevecita. Ahora, el mes pasado también me compré la Barbary London, esa nunca la había leído, vi análisis, reviews de ella en YouTube, casi no hay gente que haga análisis o comentarios de perfumes en español, todos los que he visto puro inglés, puro inglés, puro inglés, y pues yo decido hacerlos en español, porque yo no hablo muy bien el inglés, así que a lo mejor tal vez haga uno que otro video ahí inventando, y sacando todo el inglés sin barreras que me sé, pero va a ser más adelante. Yo quiero hacerlo más como en español, porque es mi idioma, y pues para darme a entender más la experiencia que yo tengo con las fragancias, y darle a entender ustedes, que también hablan español, y que se quieren envolver esto a las fragancias, que compartamos pensamientos y notas de lo que nos gusta. Así que, si ustedes me lo permiten así, si ven mis videos, si comentan, si se agregan a mi canal, y aquí está, como lo mencionaba, la segunda de Barbary, porque ya me compré el mes pasado la London, y esta es una que ya tuve hace como tres años, perdón, hace como unos seis años, y es Barbary for Men, como lo digo, como lo mencioné hace un momento, también este otro amigo que hace videos en YouTube en español, que es Carlos Sosa, lo mencionó, así que me trajo muchas buenas memorias de este perfume, y decidí comprármelo. Aquí está el 3.4 onzas de Barbary for Men.